hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo mi pedido de fuller así es ya llegó y ya está aquí pero antes te digo que si quieres saber cómo hice este maquillaje o este look súper fácil para que tú lo hagas el próximo año o si todavía tienes alguna fiesta pues lo puedes recrear y está en el otro canal de youtube sigue bien que viene por aquí ya lo abrí y primero salió esta hoy me encanta ya la otra ya lo llevo a la mitad es esta el pericure instantáneo exfoliante para pies que me encanta para pies cansaditos y quita los pies cansaditos eso es lo que más me gusta es granulocito tiene gránulos muy suaves pero bueno como es para los pies pues no se siente tanto y no hay que tallar al menos yo no tallo me encanta el aroma es como mentolado fresco huele muy rico y se ven los los granitos que tiene bueno este sí lo recomiendo para los pies los granitos para la cara no hay que exfoliarse con esto porque te rayas tu piel horrible bien ese es el primer producto que pedí y ahí les estaré dejando el precio luego recuerdan que les dije que iba a estar pidiendo puros barnices porque esta vez no encontré no encontré perfumitos por aquí sale mi hojita para mi siguiente pedido ya lo estaré haciendo y salió este este barniz de 14 mililitros el armandu pre y vamos a abrirlo cuál fue el que pedí dice aquí eucalipto ajá ese pedí me suena a que sí qué color es este este no era un verde ya me acordé era verde Dios mío bien aquí está otro estos son de color food y pedí 4 a ver cuál vino este sí es verde me equivoqué de verde ay no sé necesito ver el catálogo aquí está este verde está bonito sí sí me gustó y vamos a abrir el otro morado es un morado más oscuro tenía yo un como lila y este es un morado este es otro morado en instagram vayan a ver ahí tengo los datos de que usé así se ve bonito ahí tiene es como más más rojito así se ve bonito se ve bonito vamos con el otro y este es un gris ajá es un gris como un cappuccino grisáceo algo así ahí está se ve bonito me gustan claros y oscuros estoy loca estoy loca de parto entre todo y el último dice mate vino vaya aquí vienen los nombres que burra así el de no el río me río el greip aire al revés este es greip y este es río no creo que creí sea verde lo que es morado este es un vino ahí se ve más vino de lo que yo lo estoy viendo pero bueno que se vea vino a ojo de buen cubero hay que bonito color y es suficiente para mí ahí está eso fue lo que pedí y también pedí esta es un primer nuevo para rostro que sacó perfect stay de armando pero íbamos a estarlo probando viene bien tapadito y aquí les estaré comentando bueno aquí no en el otro canal en el de maquillaje ahí les comentaré todos los productos que son de maquillaje tiene color voy a tratar de ponerle este para que no se salga ok y apriete un poquitín ahí está vamos a ver se siente como maquillaje este no es un primer según yo me no uso muy siliconados entonces quién sabe vean no sé hay que ver en la piel a lo mejor aquí como no tengo crema ni nada de eso no sé no sé pero bueno me llegó de regalito esta esta no la pedí es mascarilla desprendible purificante con glitter para piel grasa mi piel no es grasa es seca y estas mascarillas no las recomiendo porque cuando levantas la piel te la puedes lastimar para mi piel que ya es madura entonces esta no 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 y me enviaron este me lo enviaron el pink dreams este quería probarlo dije qué onda con ese ay no abre ay listo manos de niño no tengo fuerzas ahí está si puede mmm qué rico aroma sí lo voy a pedir huele muy rico hasta se me hizo agua la boca qué cosa tan rica muy jugosito frutado sí me gustó sí me gustó pink dreams ahí está me gustó oh qué ricura bien y el catálogo que viene por aquí es el de navidad ya estuve viendo el primero este es el segundo y tengo que decir que no encontré nada hay muchos trastes eso sí cubiertos como pueden ver pero foco ya tengo manguera ya tengo jalador ya tengo ese pues no lo necesito ese ya tengo el dispensador el dispensador de agua ya tengo uno que es más chiquito no que tiene el manguito o sea entienden cosas que bueno quizás para alguien que quiera dar obsequio o algo así yo creo que están bien cremas perfumes yo creo que pediré algunos perfumes este de aquí miren se ve muy bien miren se ve muy bien no dice 89 pesos sándalo cardamomo y cedro este se ve llamativo este también está en 99 ay perdón la inspiración también aunque lo sentí floral atalcadito aquí hay estos puede que también convengan este está en 89 y tengo que decir que no fue de mis favoritos estos este no he tenido tiempo de darle chance cítricos y pachuli ay estas me encantaron pero me gustó más esta y aquí vienen estas dos y viene esta a 179 te llevas gratis el el gel brillosito estas tengo esta y no me gustó no no es de las mías lucía méndez no eres de las mías esta también la primera por 239 la segunda por 99 ya sea combinadas ah miren aquí están estas tres la primera en 239 y la segunda en 99 se ve más o menos y eso fue todo de perfumes luego ya hay maquillajes barnices barnices ya tengo estos ya los he probado pero luego les diré qué pasa con ellos aquí vienen estas ay las palitas están muy bien ah no no vienen aquí pensé que venían pero no el que viene es este aquí está miren 149 normalmente el otro creo que lo compré un poco más económico pero igual lo compraría porque funciona la verdad es que sí funciona y aquí viene el ay 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 viene este que es con fuller te ganas una vaporera ay no me gusta planchar es súper cansado hasta duele la espalda mejor ropa así que no se plancha para rápido y aquí viene este también este no lo he visto la verdad ah miren viene este en 40 pesos está muy bien el margarita ese no lo he probado vienen estos vienen estos más como para obsequios yo creo ay miren una mochila está muy bien una sabanita miren estos estos de aquí estos son toppers qué dice ahí prácticos recipientes para guardar comida sí toppers para hacer sandwich para que tu niño coma cómate el dinosaurio y ya se lo come este qué es tabla para picar ay está bonita la decoración un sartén para pegarle al marido cuando se porte mal ay estos vasos están bonitos estos de aquí me gustan es que yo no soy chelera así no me hubieran gustado los de arriba este para los que tienen niños chiquitos son muy prácticos porque si los tiran no pasa nada solo hay que limpiar el piso y cubetitas y eso es todo lo que llegó por aquí mi cajita ya nada más viene con el recibo ya les estaré contando los colores de barniz si yo me equivoqué o ellos se equivocaron porque este no sé qué onda me suena eucalipto ah pues el eucalipto es más o menos un verde grisáceo ¿no? yo debí de pensar en eso antes en fin bueno esto sería todo por aquí síguense cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias